El Ministerio del Ambiente acompañó el proceso desde el comienzo. Ahora, se nos está viendo el tiempo, la conversación está interesantísima. El presidente Humala nombra a Ricardo Vícegue del Ministerio del Ambiente, está José de Chávez, Estobo Cavieses en el Ministerio, gente que comparte buena parte de las ideas que tú has planteado. Sin embargo, en el Ministerio de Energía y Minas se ven menos cambios, no se ve una actitud muy proactiva en relación a reformas, y además se dice que Conga, por ejemplo, es un proyecto que tiene que salir sí o sí, porque ¿de dónde va a salir la plata del gravamen minero si no? ¿no? Y entonces se dice que el gobierno está interesado en que salga de todas maneras, y ¿cómo ves tú eso? Porque ahí hay una tensión en el gobierno. Me puse a pensar el tema bastante fuerte en la medida de que los empresarios no se hubieran atrevido a lanzar el monto de lo que iban a invertir, si es que antes no hubieran conversado con el gobierno, creo, ¿no? Porque nadie se dice, voy a invertir 4 mil millones de dólares y lanzarlos en el aire y de repente no se da el proceso, ¿no? O sea, yo creo que antes del mensaje presidencial, ese tema al menos fue tratado ya, ¿no? Si no, no se hubiera lanzado. Pero ellos tienen que comprender también, o sea, nadie está en contra de que se haga inversión en el Perú, en verdad, en caso de Cajamarca dinamiza mucho y da mucho trabajo también a mucha gente, ¿no? Pero el tema es dónde se hace, ¿no? Y bajo qué, este... O sea, es que los marcos regulatorios en el país son tan malos... Hola. Son tan malos y somos tan permisibles con los estándares de calidad, los límites, que realmente el más perjudicado siempre va a ser el poblador, ¿no? Y con esas normas del tema de la compra de tierras y toda la tendencia, el cambio que había en la tendencia de tierras y la servidumbre minera y las expropiaciones que pueden hacerse ahora, o sea, todo ese proceso ha generado que no sea tan bueno como para las comunidades, entonces tú te pones a pensar, a ellos que les quitan van a ser problemas para nosotros en la región y los factores sociales no se están entendiendo desde el mismo gobierno ni la misma PCM, no tiene un tema de conflictos. Ahora, pero el presidente de la República ha dicho, no solo en su discurso, que ya fue sorprendente, yo me levanté cuando escuché eso, habló de que iba a hacer ordenamiento territorial, después Salomón Lerner, el primer ministro, también dijo, dijo con las regiones, los gobiernos locales y ya, no sé, ya uno entró en éxtasis cuando en las Naciones Unidas el presidente dijo, vamos a reordenar el territorio. ¿Para quién? Y entonces, claro, esa es la pregunta. ¿Por qué es tan importante el ordenamiento territorial, Sergio? Mira, hemos sufrido bastante con este proceso nosotros, porque el previo del ordenamiento es la zonificación económica y ecológica, pero es importante porque creo que le permite a cada gobierno, en este caso que lo desarrolle, obviamente vinculado a un proceso nacional, ser el actor en su territorio, que eso es lo que no estaba pasando, o sea, que el gobierno realmente tenga presencia en el desarrollo y en la visión de desarrollo que tienen cada una de sus provincias para generar esas políticas públicas que se tienen que hacer realmente en las regiones para responder a las demandas y necesidades de cada lugar, porque el problema es ese, no se han respondido y creo que si hacemos un ordenamiento vamos a hacer lo estratégicamente posible que los presupuestos lleguen a esos lugares donde nunca hemos llegado, donde nunca hemos llegado y que son los lugares problemas, pero en este momento eso es como un, no sé si es un cliché el tema del ordenamiento de parte del gobierno o realmente se va a dar, acuérdate que en el gobierno anterior se ha intentado por todos los medios quitarle las competencias de los gobiernos regionales y municipales en cuanto al ordenamiento y se quería hacer solamente de los ministerios, de ahí que ahora estamos en eventos. Pero era una ley orgánica y es bien complicado de cambiarlo. Pero la clave aquí es la política pública, porque la política pública es la que te va a determinar realmente la orientación que le vas a dar a tu región. Entonces no es una herramienta de la antiminería que las ONGs implementan para, como dicen algunos voceros oficiosos o oficiales de la Sociedad de Minería y Petróleo, porque algunos voceros oficiosos dicen el ordenamiento territorial es para impedir la minería en el país. Yo creo que la correa de transmisión entre los técnicos, entre comillas, que pusieron en las empresas mineras... En el proceso de Cajamarca hablo, ¿no? Sí. Con las cabezas, en ese caso los gerentes, por ejemplo, el señor de Buenaventura, ¿no? Roque Benavides. Roque, ¿no? Y su gente que estaba ahí. O sea, el mensaje ha sido malísimo entre ellos, porque Roque salía del periódico y decía que ZE era para impedir la minería en el Perú, pero ZE no está ahí. Una política pública la puede generar, por ejemplo, el OT. Pero además, ¿los técnicos de las empresas participaron en el proceso? Han participado ahí. ¿No? Han participado en el proceso. ¿Y qué? Roque no estaba enterado de que participaban. Yo creo que tiene que ver mucho con su plan de acción que hicieron. El plan de acción... Ok, había un doble discurso. Había un doble discurso, pero nosotros nos quedamos callados con su plan de acción, porque incluso hasta lanzamos algunos distractivos para decir, sí, su plan de acción está muy bien. Pero tenían una pequeña fallita, ¿no? Que se basaron en la soberbia del Minam. La soberbia del Minam hizo que ellos aseguraran que el Minam podía eliminar un proceso de zonificación sin tomar en cuenta las bases de centralización. El gobierno regional era el único que podía aprobar o desaprobar o desestimar un proceso regional en tal sentido. Esa falla fue la que llevó a que ellos, cuando se dieron cuenta del tema, abandonaron el barco, ¿no? Abandonaron el barco y patearon el tablero y más o menos en octubre del 2010 abandonan todo el proceso de zonificación. Pero después piden una reconsideración, o sea, que, bueno, fue rechazada. No, no, no. Ya en el nuevo gobierno. Ellos hacen una apelación. Una apelación. Una apelación al proceso para desestimarlo. Y el señor Dante Vera, que era el coordinador de todo Grupo Norte, que es el consorcio de todas las empresas mineras, hizo su exposición en el Consejo el 8 de febrero, y el 8 de febrero fue ratificado el proceso de zonificación en Cajamarca. O sea, desestimaron en todos los extremos el pedido de las empresas y que continúe el proceso. Ahora, pero el hecho de que las empresas hayan planteado esto, de todas maneras reconoce que, aunque no les guste, la competencia está en el gobierno regional. Sí, claro. Porque creo que eso es importante. O sea, yo no recuerdo muchos pedidos de ese tipo, de ningún tipo de empresas mineras a un gobierno regional, de decirle, oye, ¿me considera? Sí, yo no recuerdo que alguien ha gastado también tantos millones para tumbarse un proceso. Así es, así es. Sergio, muchísimas gracias por la entrevista. Luego de esta conversación vamos a invitar también a algunos de los funcionarios de las empresas que han mencionado para poder también recoger sus versiones. Espero que quieran venir además y acá tienen toda la libertad. Hemos hablado, se ha mencionado a Felipe Ramírez, a Dante Vera y va a ser interesante también. Y en otro momento será interesante hacer un mano a mano sobre este tema. En Cajamarca nunca se ha logrado. Bueno, vamos a tratar de que en la mula se logre y si es en el arriero, mucho mejor. Bueno, para terminar el programa quiero rápidamente, como siempre, comentar algunos libros que he recibido y como me fui de viaje, la torre es un poquito más grande. El primero que quiero mencionar es un libro bastante polémico de Herbert Morote, que está por acá por Lima, el doctor Herbert Morote, que se llama Bolívar, libertador y enemigo número uno del Perú. Supongo que más de un bolivariano va a querer criticar a Don Herbert, pero es la quinta edición. O sea que es un libro que se lee mucho y que analiza el rol tan complejo que Simón Bolívar tuvo en nuestra historia. Otra publicación que me ha llegado de los amigos de Cepes, bueno hay una larga lista acá de instituciones, pero Cepes me la he enviado, es el libro Mujer Rural, Cambios y Persistencias en América Latina. Una es las ponencias de un coloquio muy interesante sobre un tema sobre el cual se habla muy poco, pero es muy importante el rol de la mujer en el campo. Rápidamente, dos publicaciones muy valiosas que ha producido la OMP. Cuando una entidad estatal produce un libro de calidad es para aplaudir. Cuando producen investigaciones de calidad el aplauso es doble. Los libros se llaman Institucionalidad Democrática y Cultura Electoral en los Procesos Electorales de las Organizaciones Sociales, un libro muy interesante, y el segundo es Competencia Electoral en el Ámbito Provincial, analizando incluso casos de cuatro provincias. Lo único que le voy a pedir a la OMP es que, por favor, pongan el nombre de los autores de los libros, porque mencionan a los coordinadores del programa, pero a mí me encantaría poder entrevistar a los autores, pero lamentablemente no los consignan. Y por último, dos libros que tienen que ver con los temas que hemos debatido y conversado con Sergio ahora, el libro Zonificación Ecológica y Económica, producido por Cooperación de Silvia Pazuni, sobre el caso de Carmen de la Frontera en Huancabamba. Si digo Carmen de la Frontera en Huancabamba no le sonará, pero si digo Majás sí le sonará, y entonces muy recomendable este libro. Y por último, los amigos de Derecho Ambiente y Recursos Naturales DAR han publicado un excelente informe que tiene muchos mapas, y a mí que tengan mapas me ayuda mucho a entender las cosas, que se llama Hidrocarburos y Amazonía Peruana, Superposición de Derechos u Oportunidades para el Desarrollo Sostenible. Este libro, entre sus autores está César Gamboa, Jimson Dávila y otros amigos de DAR, que vienen realizando un excelente trabajo vinculado al tema de vigilancia de proyectos hidrocarburíferos y hidroenergéticos en el Perú. Bueno, eso ha sido todo por hoy, y nos vemos el próximo jueves en El Arriero, como siempre a las 9 de la noche. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del medregal.